La receta de hoy, espinacas arteadas. Esta receta es básica en la comida coreana. Se puede servir como acompañante de diferentes comidas o forman parte de otros platos, como por ejemplo, son básicos en el relleno de los kimpah, también se utilizan en el bibimbap o en el chakchei. Las espinacas arteadas son muy sencillas de preparar, pero también tiene su secreto, que hoy se los vamos a enseñar. No olviden suscribirse al canal para que nos apoyen y ahora sí, vamos al paso a paso de la receta de hoy. Vamos a empezar entonces arreglando las espinacas. Tenemos 300 gramos de espinacas, las vamos a deshojar y las vamos a lavar tres veces. Las vamos a lavar bien porque ellas tienen mucha tierra, entonces las vamos a sacar toda esa tierra. Las deshojamos primero y luego las lavamos tres veces. Ok, ya tenemos las espinacas listas, tenemos el agua donde vamos a cocinar las espinacas, le ponemos una cucharada de sal gruesa y vamos a esperar que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, vamos a colocar las espinacas y las vamos a cocinar por 30 segundos solamente. Aquí ya empezó a hervir, voy a colocar las espinacas y voy a contar 30 segundos. Vamos a utilizar una olla que sea ancha para que se puedan cocinar todas al mismo tiempo. Ellas empiezan a cambiar de color, el color se pone más intenso, el verde. Ya pasaron los 30 segundos, apagamos, apagamos y sacamos las espinacas y las vamos a colocar en agua fría para que termine su proceso de cocción, para cortar el proceso de cocción. Entonces lo que hacemos es, las sacamos y las colocamos en agua fría. Ya tenemos las espinacas listas, las pasamos, les retiremos el exceso de agua, ahora las vamos a escurrir bien. Las vamos a hacer de esta manera, las vamos a agarrar y las vamos a sacar el exceso de agua que tiene. Las vamos a presionar un poco y les sacamos las escurrimos del agua que tiene, pero no los vamos a presionar tanto para que no se les salga su sabor, sino solamente le queremos retirar el exceso de agua. De esta manera. Y la colocamos en el bol donde vamos a prepararla, retiramos todo el agua que tiene, presionándolas un poco. De esta manera, suavemente. Solamente queremos sacarle el agua que tiene, no el sabor. Ok. Entonces ya las tenemos listas, vamos a prepararlas entonces. Vamos a agregarle el aderezo. El aderezo que le vamos a agregar son dos cucharadas de ajo molido. Le vamos a colocar una cucharada de sal gruesa. Le vamos a colocar, vamos a utilizar soya, pero la soya que vamos a utilizar es la soya para hacer sopa. Le vamos a colocar dos cucharadas también de soya, de salsa de soya. Dos cucharadas de salsa de soya. Ahora vamos a integrar estos ingredientes. De esta manera. Suavemente. Que todos los que se unan con las, que se unan la sal que le estamos agregando con las espinacas. De esta manera. Ok. Ya los tenemos listas. Vamos a colocarle, para finalizar, el aceite de sesami. Le vamos a agregar dos cucharadas también de aceite de sesami. Y lo integramos bien. Le colocamos semillas de sesami. Y lo integramos. Así nos quedó nuestro plato de hoy. Unas ricas espinacas aderezadas. Recuerden los secretos de esta preparación. El tiempo de cocción, 30 segundos. Y al sacarle el exceso de agua, apretarla suavemente. Un fuerte, fuerte abrazo.